¿Cómo es? 5X más 3X igual a 50 menos 2X Bueno, en estas ecuaciones las voy a cambiar, no me gusta Ya pone 2X más 3 igual a X menos 3 y menos 2 Para que quede chula, ¿vale? Aquí el objetivo es dejar todos los términos que tienen X en un miembro Aquí hay 4 términos 2X, menos 3, X y menos 2 ¿Vale? El objetivo es dejar todos los términos que tengan X en el primer miembro Y todos los términos que no tengan X, todos los que son números en el segundo miembro ¿Vale? Entonces ya sabemos la regla que tenemos que usar Lo que está, la X que está aquí restando Sumando, pasa al otro miembro restando Se cambia el signo, esa es una de las reglas que hemos visto Y el menos 3, el menos 2 se queda aquí El menos 3 que tiene signo menos Pasa al otro miembro con el signo más Yo lo veo así Tú tienes Un bosque Que tiene un río en medio ¿Vale? Y ahí hay hombres y mujeres Y ahí hay un río Que se llama el río del amor ¿Vale? Los que son positivos son hombres Los que son negativos son mujeres Y el río del amor tiene una propiedad Que es que si tú lo atraviesas cambias de sexo Así es ¿Por qué? Porque es un río mágico Tú cambias de sexo Que un día que eres ese tío Pues te eres tío, te quedas Que cambia el día que eres ese tío Te pasas al otro Y eres tío Entonces 2X se queda aquí Ahora X Yo lo quiero pasar aquí Al otro lado del río X es un hombre Si pasa al río Pasa a ser mujer Menos X El menos 2 Una tía se queda aquí Ahora el menos 3 Una tía ¿Cómo? Yo empiezo con el menos 2 Porque está ya ahí Me da lo mismo El menos 3 Que es una tía Cruza arriba Y se convierte en un tío Más 3 Yo lo veo así Y ahora 2X menos X ¿Cuánto es? X Y menos 2 más 3 ¿Eh? No, pero X es 1X Si, X 1X es X Es que no se hace eso Ah, tampoco se hace un mantero O con tos Está complicado Bueno Esos son Pensamientos automáticos negativos ¿Vale? Esos surgen Automáticamente en tu cerebro Cuando hay algo que no quieres hacer Cuando hay algo que tú crees que te va a costar mucho trabajo Entonces Como te va a costar trabajo Tu cerebro dice No quiero hacerlo No quiero hacerlo Y empieza a generar pensamiento Se me dan mal las matemáticas Bla, bla Bla, bla Bla, bla No, no es verdad Es verdad Lo que es verdad Es que tú no te pones a hacerla Lo que no es verdad Es que se te dan mal Si no te pones a hacerla No se te van a dar bien Veremos Pero lo que tú hiciste La ecuación es de segundo grado Te salieron, ¿no? Entonces no puedes decir Que se te dan mal Bueno, yo con eso no me acuerdo ¿Cómo? Ve, ya está empezando a generar pensamiento No, es que no valen No te sirven de nada Te acercan a tu objetivo ¿Tu objetivo cuál es? Aprobada, ¿no? ¿Esos pensamientos te acercan a tu objetivo? No Desecharlos No No vale de nada pensar eso Se me dé bien o se me dé mal Lo tengo que hacer Entonces ¿Tú crees que a la gente A mí se me daban bien las matemáticas? No No se me daban Ahí está Me gustan Entonces como me gustan Veo que es algo que Me lo paso bien No me salen pensamientos negativos Estoy a gusto Estoy tranquilo Me pongo a hacer matemáticas Estoy bien Entonces No me salen pensamientos negativos Y como no tengo esos pensamientos Me pongo a hacer las cosas Y me salen Y entonces yo creo que se me da bien Pero no es que se me dé bien Es que me lo han explicado bien Me han motivado bastante bien Los profesores Y me han dejado trabajar Y me han explicado las dudas que tenía Pero no es que yo Recién nacido Tuviera un don para las matemáticas Simplemente me lo han ido explicando bien Que digo yo Que a lo mejor algo bueno Tengo para las matemáticas Pero Si no hubiera tenido Unos buenos profesores Si no hubiera tenido Y si no hubiera trabajado No No sabría matemáticas Y eso vale Para cualquier cosa Lo primero que hay que hacer Por lo menos no pensar Si me va a salir bien O se me da mal Si se te da mal Por lo menos aprende O tu hermano Se está sacando el carnet Se le puede dar mejor o peor Pero se lo va a sacar ¿Vale? Tú no piensas Porque le hará falta O lo querrá para algo Tú tienes que pensar Que las matemáticas Te hacen falta Te puede gustar más o menos Pero te hacen falta Y ya siendo más duro Es algo necesario Te lo exigen La sociedad Te exige que sepas matemáticas Entonces Te lo puedes tomar Como una desgracia O como un reto Vamos Yo te he visto Haciendo ecuaciones De segundo grado A eso Algunas bien Algunas te has equivocado Bueno Seguro que alguna vez Has dicho Que se te daban mal Las ecuaciones De segundo grado Seguro Piensa en los años Que has estado en el colegio En el instituto Nunca las has dado Sí Segundo de eso se da Que no Que no Yo digo que no Que la acabamos ya Entendiendo Ah Bueno Pues has aprendido Sin que te lo explicara En fin De lo que eres capaz Y tampoco tarde tanto En explicártela Tú puedes Pero yo no digo que no Sí Dices que no Que se te da mal Que no sé qué Que se te da mal Pero no No sé Entonces lo vas a hacer Vale ¿Qué es lo que no entiendes ahí? No entiendes nada Ah vale O sea que Lo que está sumando Vas restando Otro No me gusta Este me gusta ¿Qué pongo? No Tienes que pasar Lo que tiene X Los números no Los números van a la derecha Y los X a la izquierda Sí pero Si pasa Cambia de sexo Ahí está Ahora 3X menos X 6 más 4 Bien Y ahora ¿Qué regla tengo que usar? Que la de esta regla Solo se usa al final Entonces me quedaría X igual a Copialo Entonces me quedaría Y ya